¿Qué es el saldo de esta tormenta? Bueno, el saldo de esta tormenta, esta tormenta que arrancó el día domingo, desde ese momento se fueron haciendo algunos trabajitos, sabiendo que ya el miércoles nos llegaba otra tormenta de similares características. Colaboró también bastante la idea de poder trabajar descentralizadamente en esta tormenta. No se trabajó solamente en defensa civil, sino que se trabajó en otros puntos de la ciudad. O sea, eso hizo que los vecinos no tuvieran que acercarse o recorrer grandes distancias, con mal tiempo, a retirar, digamos, alguna asistencia, sino que ya lo hacían prácticamente en sus barrios. Terminó la tormenta, gracias a Dios, con un saldo bastante positivo, porque ayer trabajamos y obviamente que se notó, digamos, el trabajo previo y también la preparación. Pero ahora ya nos viene un poquito de viento, que ya comienza hoy, que vamos a tener un viento que puede llegar a tener rafas de 60, 65 kilómetros, y que se va intensificando hacia el fin de semana, sábado, domingo, que vamos a tener por ahí, digamos, algunos pulsos un poquito más fuertes. Defensa Civil va a seguir trabajando a las 24 horas y obviamente se pueden comunicar a 103 o a 4, 4, 26, 376, como lo hacen normalmente durante el año. ¡Gracias! ¡Gracias!